Muchas chicas me han dicho que el sapo es muy infantil Si, muy inmaduro A mi me lo han dicho mucho, es que no, el sapo no, el sapo es muy infantil El sapo tiene ya 20 años y el sapo no más Pero apenas voy saliendo Me gusta como es el sapo a ver Que lindo Hay una cosa que sea romista, loco y todo Pero otra cosa es a la hora de comportarse formando un rato Es que para todo hay tiempo Por ejemplo el diablo, el diablo puede ser loco y todo Pero con la chavima y no es que voy a la hora de la acción A la hora de la acción me porto legal Yo también, obvio, a la hora de la acción Este es muy inmaduro Si, pero ahí no Usted no me cree A ver, imagínate a este viejo No, bueno, ni siquiera Inmaduro, algo se puede decir así Pero si me junto Si me junto con Yo también Si me junto con alguien que puede ser de Inmaduro igual que yo Ajá A jugar Nintendo, imagina allá A escuchar música A escuchar música A escuchar música No, no, no Necesito una persona Tiene que haber alguien que sea serio Pues en la hora de la acción Pero es que viejo Que usted no entiende que yo me falta todavía No, no, no Quiere disfrutar la vida Cuando yo me le acerco a usted O usted se llegue a acercar a mí Es que mirale Que yo quiero ver Ponételo enfrente a ella Y decirle lo que te está preguntando Ve, vaya Esto ya es bonito Ve, ve ve No Ya en serio, sapo Ya, esto no es broma Sapo, sapo Oye, donde se sabe David Mirale a los ojos Donde se sabe Fíjese que cuando yo entré al 4K Entré con una ganas con una ideología ideología con una idea idea entre con una idea que tal vez podría resultar algo bonito resurgir guarda entonces yo pues veía sus actitudes sus actitudes muy pesada en ese tiempo exacto eran demasiado malas conmigo me quiso dar duro y que por cualquier cosita y conmigo se enojaba entonces yo trataba de acercarme pero había algo de usted que me alejaba y yo me estaba alejando porque no me quería enamorar de esa otra vez y yo si eras pesada por eso mismo por eso mismo porque yo sabía que el amor sólo hay un paso y la nayeli preocupada entonces yo amores que siento por henry ay nayeli vos sabrás de lo mejor hija vos sabés lo mejor lo que dice el sapo tiene mucha razón porque nosotros vaya cuando alguien se quiera acercar en vez de tener a las personas más cerca hacemos que ellos se alejen pero hay una técnica del hombre eso es amor entonces va eso es amor pero hay una técnica que puede aplicar el hombre pero pocos no lo hacen por el simple hecho de que piensa que la van a alejar y no es así como es que el tico está hablando por la vez y porque la vez y previamente lo mandó a volar ajá es que el tico está diciendo porque se comportan así las mujeres es que tico vaya en el caso de ellos como dice la chiclín ellas porque había algo ya tenía miedo a que resucitara en el cambio de la vez y y no supongo yo que diría yo que la nayeli o que más diste la alejandra va en el caso de ellas dos es que supongo que le están diciendo no no quiero nada con vos supondría yo supondría yo al menos que al menos que sea lo mismo de ellas que sea miedo el miedo a enamorarse también puede hacer también pero se supone que la nayeli y la vez y lo han hecho porque no yo con ustedes no quiero nada y te demuestran que no quieren nada no es que no hubo hija sino que no va a haber no va a haber se va a escuchar a nadie dice no no es mi caso pero a veces a veces digamos cuando es así de reconocerse en la persona digamos hay que hacer más sufrir más a la mujer para que sienta ese como la está teniendo en cuenta para sacarle y si no se sentir esto es como que muy fácil estás dejando con muestra es todo no le haces todo entonces ella como que pero si vos ella trabaja en eso mismo ella como que va sintiendo más a preso y ahora yo también voy a explicar yo mi miedo también va yo mi miedo era de que lo que pasó y pasó acá con esta poa entonces yo sentía miedo de que mi mami me fuera a decir algo si yo me hubiera enamorado el sapo entonces ahora es como que ya no 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 normal un cuadro y una rayo en el medio luces pero rojas pero rosado nosotros acercamos y todo y una vez que el sapo se van a escoger a la casa y todo salimos normal y yo le dije que iba a salir pero yo pienso que con su mamá no hay problema pero dice que te corrió y así salimos entonces sigo no es lo que estoy diciendo que si no te dicen nada con aquel carter rata y porque te van a hacer algún sapo que un ex y que te respeto en su momento era mi miedo no estoy diciendo que exactamente iba a hacer eso era mi miedo bruto bruto ahí si viene este mal ajá pues si vaya mira la pregunta del millón es sapo le sigo gustando obvio es que el nombre sapo vos arrinas todo me la dicha prácticamente se le está de planos obvio como dijo la chiclín olvídate que existe la rata ahorita dijo todo esto todo esto todo esto no yo te entiendo chiclín yo te entiendo esto es es que te lo preguntó disculpa que me meta este sapo pero te lo preguntó de una manera bien romántica bien así sapo le sigo gustando y va obvio no hombre papá le sigo gustando mucha agua le sigo gustando oh mio le sigo gustando oh mio es que si le sigo gustando le sigo gustando asi asi yo creo que esto no mintió fijate no menos agua mas a rojo o menos agua mas a rojo mas a rojo mas a rojo mejor entonces echamos del otro blanco pues echamos del otro blanco de normal asi miren esta mas grande que los asi a cuanto la diga 7 imagínese pero con cabeza va y fuera de la cola pero vende la cola también pero este tamaño que necesitábamos si la cabeza la podemos echar y a la sopa de pollo va usted que cosa no esa popa seguimos en lo que estábamos pasamos pero es que como te pones a decirle a una chica que te está hablando románticamente obvio miren sapo y lo que hicimos y cantando y todo y osea yo quise intentar algo bonito con usted y la verdad olvidar todo lo que pasó pero sapo quiero intentar algo con usted de nuevo y olvidar todo lo feo y recordar lo bonito que pasamos ¿como? miren como hay que ver la cara es rata ¿que eso? miren como hay que ver como hay que ver esta en la cintura ok ok capo quiero intentar lo de nuevo con usted olvidar lo malo y retomar lo bonito si hombre débole no necesitaría después si usted sabe es que esté pasmado con lo que le sale hace que había más fuego es que se pone tan de estas madurar un poquito más estoy saliendo de una relación tóxica bueno vamos a ver cómo no funciona papá porque como cree usted que mucha agua muy poquita ahora tiene muy poquita agua fíjese creo que está bien pero que está bien aguanta 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 vaya a chiquilín cuando te le estés comiendo entonces te quiero ver hoy te vaya ahorita lo que vamos a hacer es dejarlo ya con fuego lento muy lento y lo vamos a tapar y a ver vamos a volver al tema de ellos vaya es decir déjale déjale hasta aquí la carnita no le cortes todo porque esto es prácticamente ya no está bien tiene que dejarle a la colita mamá no no si ya iba a pegar como pero dejarle hasta la última y dejarle la colita también aunque está grande va que decir así como poco con caca así hacerlo así para que cuando lo hagan fritos ahora ricos y en la cajita con esta carita de caja pero muy muy grande camarón que trajeron no era ese tamaño de si es muy grande para lo que trajeron es muy grande es muy grande todavía hay vez si no se puede partir me refiero que está muy grande lo van para iniciar lo van para iniciar choco una tapadera porque si es posible que quede cabal esta mira si podemos robar esto pero yo creo que esta tiene su tapadera papá y esto que es invento de arroz chino huele a pollo no importa le va a dar sabor es invento arroz chino porque es de fuego y lo parece nuevo papá es de humo ay dios ya vas a la carne pues y lo porque ya sería el colmo que ya empieza eso